No podemos continuar así, separados por el orgullo Aún recuerdo aquella tarde Cuando nos ofendimos No podemos continuar así Me haces falta y te quiero pedir Que me escuches solo un minuto Nuestro amor lo puede revivir Convencido, estoy convencido Que sin tus besos no puedo vivir Convencido de que me falta el cariño Por eso hoy te quiero decir Que regreses a mí No podemos continuar así Separados por el orgullo Aún recuerdo aquella tarde Cuando nos ofendimos No podemos continuar así Me haces falta y te quiero pedir Que me escuches solo un minuto Nuestro amor lo puede revivir Convencido, estoy convencido Que sin tus besos no puedo vivir Convencido de que me falta el cariño Por eso hoy te quiero decir Que regreses a mí Que regreses a mí Que regreses a mí Gracias por ver el video.